En el atardecer Me iré de ti, me iré sin ti Me alejaré de ti Con un dolor dentro de mí Te lloro corazón Que no es falta de amor Pero es mejor así Un día comprenderás Que lo hice por tu bien Que todo fue por ti La Marte en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hostil La Marte en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hostil Y aunque me duele el alma Que se oiga bonito Lleva una cruz de amor Prefiero así que hacerte mal Yo sé que sufriré Lleva una cruz de amor Lleva una cruz de amor Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Y en esa cruz sin ti Me moriré de hostil La marca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hostil